Muy mal que la Auditoría Superior de la Federación haya dado información errónea o imprecisa en su reporte anual sobre un tema central para el país, el costo de la cancelación del aeropuerto de Tescovo. El presidente está en su derecho de reclamar información precisa y verificada. David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, es un profesional con credenciales impecables. Por ello, es muy lamentable que haya tenido que reconocer que la información que se liberó sobre el costo real de la cancelación del aeropuerto contaba con errores. Las instancias de auditoría son proveedoras de certeza. Su trabajo requiere de tiempo, elementos y de expertos. No hay margen al error. Que así haya ocurrido es muy embarazoso para la institución y también para la Cámara de Diputados. Algo deberá hacerse al respecto. También David Colmenares deberá dar la cara y dar una explicación detallada para despejar la sospecha de que se doblegó al presidente de la República. Insisto, es imperdonable que una unidad técnica, que le lleva un año y que está conformada con expertos, se haya equivocado en un tema tan delicado para el país y para el gobierno. Esto no invalida el pliego de insuficiencias del ejercicio del presupuesto en muchos otros temas relevantes. Ciertamente, estamos ante una administración que no se apega a un riguroso control del presupuesto, pleno de opacidad y muy seguramente fuente de corrupción. Que la Auditoría Superior de la Federación quede en entredicho debilita el escrutinio institucional al gobierno y propicia que las observaciones de irregularidades pierdan fuerza ante la opinión pública y ante la Cámara de Diputados. Es una muy mala noticia para el control horizontal de la administración pública y es muy buena para la impunidad para quienes apuestan a la opacidad y a la desviación de recursos.